Hoy chicos, en películas que nadie pidió, pero aquí están, claro que sí, te traemos el tráiler y la reacción al tráiler de Peter Pan y Wendy. Ojo, no he visto este tráiler, de hecho te darás cuenta que está cargado hasta acá nomás, no he visto. Y vamos a Fullerman y que me reque a reaccionar, ¿qué tal? Ojo, yo no me considero un niño de cristal, por ende, me da lo mismo, si, no sé, te voy a poner un ejemplo. Wendy antes, bueno, en la película original es como media blanquita, si la ponen con piel negra o de raza negra, me da lo mismo, ¿no? No me va a molestar eso, me interesa mucho más la actuación, los actores, el CGI y los personajes principales, ¿no? Por ejemplo, me pones un Peter Pan de 84 años y la verdad es que lo voy a mandar directamente esto bien a la mierda, o sea, eso es lo que importa. Vamos a Fullerman y que me reque, a ver qué tal sería la próxima película, tráiler oficial de Peter Pan y Wendy, ¿ok? Ah, ya, ella es Wendy. Se parece, o sea, ahí no hay mucha diferencia. ¿Saben por qué están sacando al ratón Mickey de Disney, o no? Porque me parece que los derechos de autor llegan hasta este año, después ya no tienen los derechos de autor del ratón Mickey, entonces pasa a ser de uso público, cualquiera lo puede ocupar. Así que ojo por eso, es un dato quizás que no sabías. Ah, aquí está el meollo del asunto. Estas son las críticas que yo vi en Twitter y todo eso, pero yo creo que son pendejos de mierda, de generación de cristal. A mí me da lo mismo si es blanca, negra, rubia, etc. Siempre y cuando tenga un buen papel y haga las cosas bien, genial. Ahora, así sea cierta y directamente, no me gusta el traje que le hacen. Creo que pudieron haberle hecho algo más especial, ¿no? Para un hada, no sé, algo más luminoso, que llame más la atención. Ahí de momento es como una persona simplemente bailando, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de Tinkerbell. Ya, vamos a ver a Peter Pan. A ver qué tal Peter Pan. ¿Estás... Peter Pan? ¿Estás esperando a alguien más? Ya, me gusta que sea un niño, claro que sí, me gusta mucho que sea un niño. Ojo, Robbie Williams hizo un live action que me encantó. ¿Se acuerdan ustedes cuando era... él hacía de Peter Pan y volvió? También me gustó, nada que decir, pero me gusta muchísimo que se sitúe en un joven. ¡Puedo flerir! Pasada en el amado clásico. Esperemos que lo hagas bien, Disney. Neverland. ¿Es esto todo lo que has sueñado? ¡No puedo nunca haber sueñado de esto! ¿Qué es este lugar? No hay ruedas. Ahora lo que quiero ver es Capitán Garfield. No hay escuelas, no hay horas de baño. Y, por lo tanto, no hay que crecer. ¿Estás Wendy? Ahí están todos los niños abandonados, en realidad, del país de nunca jamás. O sea, ellos no crecen más. Ellos son niños for life. Para siempre. ¡Pierre! Capitán, es Peter. Ah, for life. Nada que ver. Por vida. Olvídense. Always. Aquí está. Aquí viene. Ah, pero espérate, espérate, que también es el compañero del Capitán Garfield. Y se me olvida el nombre, hermano. También era muy cómico. Capitán le... Ya, él. El otro era más gordito, ¿no? Un poco más gordito. Es Peter. No, no me gusta. No, no, no me convence. No sé si será el Capitán Garfield, porque no lo he visto, pero si es él, no me convence. Sí, es él. No, no. No, tenía que... O sea, si pones a un Capitán Garfield, me viene a mí automáticamente... Es que no se parece en nada. No se parece en nada. De hecho, el Capitán Garfield de Robbie Williams, de esa misma película live action, me parece genial. Ese era el Capitán Garfield. O algo similar, pero... Este tema es que Capitán Garfield, parece de la policía, ¿no? O sea, directamente yo veo así y digo, es un comandante. No, es que no me convence en nada, huevón. En absolutamente nada. Ya, de momento, los cambios son Tinkerbell, que es negra directamente. No tengo ningún problema con ello. Creo que... Vuelvo a repetir, no soy un niño de la generación de cristal que te critique simplemente por eso. O sea, si hace una buena actuación, genial. A mí no me daña, ¿no? No me van a sangrar los ojos porque sea de esta o de otra forma. Aunque sabemos que hasta en los monitos, en las series que hubo después, Tinkerbell era rubia, ¿no? Considero que no era necesario que la cambiaran. Podía seguir el conducto regular, pero bueno. Disney es algo que normalmente hace, ¿no? No sé si se llamará inclusión forzada esto. O directamente es que estaban buscando una buena actriz. Así que eso lo dejo libre. Pero esto, no. No me gustó. Ahí está. Ahí está. Este... Este es, por lo que yo sé, el amigo del Capitán Garfield, ¿no? Él debería ser, ¿no? No el anterior. Claro, este, si es él, él se parece mucho más. Para crecer, puede ser la aventura más grande de todas. Que Peter Pan no quiere crecer. Es él, huevo. No quiere crecer. ¿Qué es el juego? ¿Quién? Película original 28 de abril. Vamos a esperar. Me gustaría saber si va a seguir el conducto de la historia en sí, ¿no? Porque es basada. A ver, no sé si es basada o es una historia totalmente nueva. Eso... Eso a mí me... ¿Qué fue? Por aquí me parece. Basada. Ah, ya es basada. O sea, puede tener unas modificaciones. Claro. No es la copia real de la película de antaño. El clásico de Disney. Es simplemente basada. Ahora, yo creo que le ponen basada para que la gente pueda decir, ah, ya, ¿ok? En ningún momento está diciendo que es fiel representación. Pero bueno, chicos, ultra mega genial, fabuloso like. Déjenme su comentario. ¿Qué opinan de este tráiler? Esperamos que Disney haga las cosas bien. Quiero ver esta película. Me gusta ver los live action porque muchas veces no estoy de acuerdo con toda la opinión de la gente. Por ejemplo, cuando dijeron que Pinocho del Toro era genial y el otro de Disney era una mierda. La verdad que yo creo que... ¿Por qué razón? Ojo, ¿por qué razón? Porque obviamente la película de Pinocho del Toro es como más lúgubre, más oscura. Es para gente más adulta. En cambio, la de Disney obviamente no va a ser así. Va a ser más para niños. Entonces creo que no puedes comparar una cosa que es totalmente diferente a la otra y opuestamente diferente, obviamente. Un abrazo tremendo. Déjenme su mega like y déjenme su opinión. ¿Qué opinan sobre este tráiler? Nos vemos en el próximo video. Adiós, gente linda. Adiós. Adiós. Adiós.